Me dueles tan hondo, tan dentro, me dueles como un lamento, me dueles como una espina, me dueles como una mentira, me dueles como duele el tiempo que yo he tirado a tu lado. Me dueles como duelen los ojos de haberte llorado tanto, y me dueles, me dueles tanto, mi vida, tanto me dueles, aunque me pareces mentira, y me dueles tantito, tanto, mi vida, tanto me dueles, que sin ti se acaba mi vida, y me dueles. Y me dueles tantito, tanto, mi vida, tanto me dueles, que sin ti se acaba mi vida, y me dueles. ¡Gracias!